Durante la mañana de la jornada de hoy, el ministro de defensa de Dinamarca, Charles Numpolsen, y el ministro de defensa de Argentina, Luis Alfonso Petri, firmaron el contrato por el cual se adquirieron 24 casas F-16 Fighting Falcon para la Fuerza Aérea Argentina. La rúbrica del histórico acuerdo por el cual la Fuerza Aérea pasará a contar con la capacidad de un caza multi-roll tuvo lugar en la base aérea de Skridrup. Entre las autoridades argentinas presentes se contó con el ministro de defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Brigadier General Javier Isaac, y el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier Mayor Fernando Mengo. El presidente Milley siguió la ceremonia de manera virtual, brindando un breve agradecimiento a los involucrados en el proceso. El titular de la cartera de defensa Danesa expresó durante el acto que, en Dinamarca, estamos en el proceso de reemplazo generacional de nuestra flota de aviones de combate con los nuevos F-35. Por lo tanto, estoy muy satisfecho que los aviones F-16 daneses, que nos han prestado un buen servicio a lo largo de los años y han sido objeto de un exhaustivo mantenimiento y actualización tecnológica, vayan a beneficiar ahora a la Fuerza Aérea Argentina. Con este acuerdo, reforzamos la cooperación danesa-argentina en materia de defensa, al tiempo que Argentina pasa a formar parte de la familia global de los F-16. La venta de los 24 F-16, junto con un completo paquete de material para operar y mantener a las aeronaves, se logró gracias a la estrecha coordinación con el gobierno de Estados Unidos, el cual promovió y autorizó la venta de los aviones a la Argentina. Conforme a lo informado por medios daneses, la venta de aviones de combate a la Argentina fue por un monto de 2.100 millones de coronas, aproximadamente 192 millones de dólares. Diversas fuentes locales adelantaron a zona militar que la llegada de los F-16 vendrá acompañada de decenas de contenedores con material que permitirán a la Fuerza Aérea Argentina adaptarse al nuevo casa, así como para garantizar su operación y mantenimiento local. Algunos detalles de relevancia comentado hace unas horas a zona militar indicaron que algunos de los F-16 que arribarán a la Argentina cuentan con las últimas actualizaciones de su M-Tape. También se espera que los casas sean incorporados con su completa panople de armamento aire-aire-superficie. Otro de los puntos relevantes será la autorización para realizar una inversión millonaria en la base aérea de Tandil, a los fines de poner a punto la infraestructura de la 6ª Brigada Aérea. Charles Lundpulsen destacó que, en relación con el acuerdo que hemos tenido, una cooperación ejemplar con la Fuerza Aérea Argentina, el gobierno argentino y el gobierno estadounidense. Con este acuerdo, reforzamos también nuestra cooperación en materia de defensa con los Estados Unidos.